Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Stop Sintonizanos y vive el rock Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Stop 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 ¡Un saludo para Carmen! Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Stop 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 Puro Rock'n'Roll No puedo vivir en soledad, no puedo reír sin duda. No puedo vivir en soledad, no puedo reír sin duda. No puedo vivir en soledad, no puedo reír sin duda. No puedo vivir en soledad.